Somos audaces, un poco piratas, por eso hacemos, metí la pata. Uno en Australia, otro en Argentina, qué buen programa, cuánta adrenalina. Qué buena dupla para el mundo entero, David Fiorito y Falcón Matero. Sé que, como digo, en los otros programas, porque estamos en tantos rinconcitos en el mundo, que creo que es mejor decir buenos tiempos, así quedamos bien con todo el mundo. Bueno, bienvenidos a la primera edición del programa con tanta anticipación, creo que se dice que estamos esperando de metí la pata. Mirá, ya metí la pata y recién arrancamos, así que el nombre es bien apropiado. Bueno, es un programa que transmitimos en vivo y en directo, como siempre, por la radio Punto Latino Sydney, desde Sydney, Australia, Atlanta, anda la tierra abajo y por debajo, y un programa que se hace simultáneamente entre dos países, Australia y Argentina, y justamente, ya muchos de ustedes que nos siguen en nuestras páginas sociales, o las redes, mejor dicho, por Facebook, que tenemos también metí la pata con Falco Matero y Gaby Fiorito. Gaby Fiorito se encuentra en Argentina y creo que está con nosotros. Gaby, Gaby, empezamos el programa. ¿Estás pronto? Espero que sí. O si no, metí la pata, total, el nombre. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Te iba a decir otra cosa, pero que estamos en el aire, así que mejor me comporto un poco. ¿Cómo estás? Decilo, decilo, dale, decilo. No, 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 no se puede decir. No pedimos las formas. Es algo que rima con hola, que me enseñaron algunos rioplatenses, cuando decís hola, hola, tu nariz contra no sé qué, en fin. Hola, hola, hola. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Cómo estás, Falcón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy arrancamos, metí la pata. Ay, sí, la verdad que sí. Los videos que hicimos, bueno, que hiciste vos, mejor dicho, y que te robé el formato, sí, abiertamente te lo robé. Por supuesto. Porque pensé que vos querías que te de una respuesta en tu idioma, entonces hice lo mejor que pude hacer, con la poca experiencia que tengo en hacer videos, ¿no? No suelo hacer muchos videos normalmente, pero sí, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estuvo muy bien. Estuvo muy bien y sos muy buen clown, Sabelo. Muy buen clown. Clown es un payaso en inglés, ¿sabés? Sí, sí. Exacto, sí. Y vos tenés un manejo de la gestualidad que es muy interesante a nivel actoral. Vos viste que yo miro todo con ojos de director de teatro. Ay, sí, la verdad que sí. Así que digo, mirá qué interesante la gestualidad que maneja Falcón. Algún día lo voy a dirigir en teatro. Sí, te gustó esa cuando te metí, que dice que es argentino, pero habla como uruguayo más allá de algunas palabras, porque acá vos sabés que es al revés. Acá cada vez que conoces a alguien que no te conoce y nos escuchan hablar a nosotros que tenemos raíces uruguayas, lo primero que dicen no es si sos uruguayo. Dicen que sos argentino. Sí, argentino, argentino, siempre argentino. Nunca dicen sos uruguayo. Entonces quise dar vuelta la tortilla contigo. Está bien. Conténtanos un poquito, porque muchos te conocen a vos, especialmente allá en Argentina, con la fama que tenés como director, alguna fama buena, otra fama no sé. Después vamos a contar esa metida de pata. Pero contanos un poquito de quién sos para aquí en Australia, después comparto un poquito de quién es Falco Matero para quienes no me conocen. Bueno, ante todo soy una persona, cosa que no es poco hoy en día. Una persona muy humana. Estudié marketing, hice la carrera de marketing un poco por mandato familiar. Me recibí, me ofrecieron un trabajo en Rosario, que es una ciudad importante de acá de Argentina. Me fui a Rosario a trabajar en marketing y como llegué a Rosario, a la semana me metí a la escuela de actuación, que era realmente lo que yo quería hacer. Así que bueno, hice toda la carrera de arte dramático. Me encantó. Egresé hace muchos años, muchos años. Y después me dediqué casi de lleno a eso. Y por supuesto que a la dirección teatral. Entonces también dirijo, escribo. Por otro lado, soy profesor de música. Así que bueno, te hago un pantallazo general sobre mi vida. Claro, claro, claro. Pero muchos de nosotros, con ellos de nosotros, nuestros queridos oyentes, que se encuentran en tantas partes del mundo, ¿sabes? Hay como unos 130 países en el mundo que escuchan los programas por Radio Punto Latino Sidney, los programas que hicimos con Falco Matero. Y espero este también lo van a escuchar. Es un programa que, como le explicaba a muchas personas que me preguntaban, pero metí la pata, ¿de qué se trata este programa? Entonces justamente vamos a explicar. Y nosotros tenemos dos distintos conceptos de lo que es metí la pata. Y eso es bueno, porque es la percepción de uno y la realidad de otro. Así que vamos a ver qué realidad podemos crear entre ambos. Pero metí la pata, ¿qué es para vos el programa este que creamos? Porque en realidad no lo hablamos. No es un programa que tenemos formato ni nada. Es muy por encima. Justamente a propósito, para meter la pata. Bueno, el jingle yo creo que lo explica bastante bien, ¿no? El jingle, la letra del jingle, lo explica bastante bien. Bien, somos osados, somos un poco piratas, por eso hacemos metí la pata. Me parece que es eso. Es una locura para mí. Es una locura, ¿por qué? Porque está uniendo a dos países que quedan exactamente en el extremo opuesto del hemisferio sur. Estamos a 13 horas de diferencia, con uno que está conduciendo desde Australia, ya muy entrada a la noche, y otro desde aquí, desde Argentina, muy entrada a la mañana. Y una productora bellísima, por cierto, y le mandamos un saludo a María Luján, que nos monitorea desde Barcelona. Entonces, más internacional no puede ser este programa. Y es fantástico que así sea. Y en cuanto al concepto del programa, para mí es una caricia al oyente. Vamos a darle una caricia al oyente, con humor, con buena onda, sin almidón, totalmente descontracturados, y justamente hablando de metidas de pata que nos han pasado en la vida a nosotros y a los invitados que vamos a tener. Claro, claro. Y creo que detrás de eso, más allá de que va a ser un programa gracioso con buena onda, que siempre tratamos de poner eso naturalmente, creo que es también una manera de demostrar que somos todos humanos, más allá de las profesiones, distintos trabajos que hacemos, distintos títulos que tengamos, somos en el fondo todos humanos y todos en algún momento en nuestras vidas hemos metido la pata. La diferencia es que muchos de nosotros, esas metidas de pata las ocultamos, porque nos da cositas, nos da vergüenza, pero acá vamos a destapar, porque yo voy a contar unas metidas de pata, mirá, con mi vida, puedo escribir un libro de las metidas de pata, y las voy a decir auténticamente, así como sale desde la imprenta, antes que salga para la edición, así abiertamente. Y también vos vas a hacer lo mismo, ese es el desafío. Así tiene que ser, sí. Y también los invitados que vamos a tener. Así tiene que ser, y además nadie es infalible. A ver, hemos metido la pata, y seguramente la vamos a meter mil veces más. Claro, claro. No jodamos, saquemos no las caretas, porque no hay título que resista. Podés tener una maestría, una licenciatura, en lo que sea, y la metida de pata en algún momento la vas a cometer. Claro, claro. Por supuesto que hay distintos grados de metidas de pata, pero siempre en algún momento y en algún lugar o con alguien metemos la pata. Claro, y también a medida que compartimos nuestras metidas de pata, que sí, muchas historias, espero que sean graciosas, ahora me derriban, en su momento a veces era como, ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tierra, tragame, por favor. Pero por lo menos aquellos jóvenes que están recién empezando con la vida van a escuchar nuestras metidas de pata, y tal vez es una lesión de las cosas que no deben hacer, para ahorrarse ese, ¿cómo se dice? Embarrassment, ¿cómo se dice? El vergonzosismo. Sí, 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 sí. Hiciste esa palabra. Sí, 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 una situación vergonzosa. Claro, eso mismo. Y hablando de meter la pata, creo que yo soy el rey de meter la pata especialmente con el idioma castellano, porque quienes no me conocen, el primer idioma mío no es el castellano, es el inglés, entonces al toque yo voy traduciendo, yo pienso en inglés, respiro en inglés, sueño en inglés, entonces lo que me falta más que nada son vocabulario, entonces a veces en la radio, como sabés, Gaby, no tenés unos dos o cinco segundos para pensar, a ver cómo se dice esto en este idioma, entonces hay que inventarla, claramente la regla que uso yo, le agrego una O o una A, al final la palabra en inglés, y es como que casi suena en español, a veces lo invoco, a veces lo invoco. Pero es genial inventar palabras, ¿o no? Ah, pero es absolutamente creativo, es buenísimo. Y yo pienso que sí, porque más allá del idioma, lo importante es la comunicación, más allá de cómo pronuncian o las palabras. Totalmente. Es la comunicación, si el mensaje llega, eso en mi manera de pensar es lo más importante. Y bueno, contame un poquito. Exactamente. Así que estás en Santa Fe, en Santa Fe, esa provincia en Buenos Aires. Estoy en Santa Fe. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Estoy en Santa Fe desde que comenzó la cuarentena. Como sabemos, estamos en cuarentena todavía. Sí, sí. Y me tuve que venir para acá, porque en realidad en Buenos Aires la cosa se ponía bastante pesada. De hecho, sigue la cuarentena bastante estricta en Buenos Aires. Y acá en Santa Fe está un poco más relajada la cosa. Claro, claro. Entonces la estoy pasando mucho mejor acá. Tengo mis amigos, por supuesto, y amigas en Buenos Aires que no le están pasando nada bien. Pero bueno, no vamos a hablar de pálidas. Vamos a tirar buena onda. Así que acá, por suerte, ya las medidas se fueron como aplacando. Entonces está un poco todo más relajado, por suerte. Y sí, estoy en Santa Fe, que es una ciudad que se llama Sunchales. Es una ciudad chiquita. Un paraíso, realmente. Porque es como una burbuja, ¿no? Está un poco alejada de los macroproblemas, digamos. Claro. Así que también tengo muchos amigos acá, tengo familia acá. Y qué mejor que hacer un programa online, aprovechando los beneficios de internet. Me parece que es un buen uso y una buena excusa para poder vincularse con el resto de los hispanoparlantes. Porque eso también es importante, ¿no? Eso es importante, sí. Este programa, si bien va dedicado a todo el mundo que entiende español, en realidad también va dirigido, y muy especialmente, a los que hablan español, hablan castellano. Así que eso es maravilloso. Yo, que soy como muy fanático de mi Latinoamérica. Sí, sí, sí. He recorrido mucho Latinoamérica con el teatro, y entonces pensar en hacer algo para la gente latinoamericana o hispanoparlante en el mundo, me parece fantástico. Claro, claro. No, no, a mí también hay que hablar. Y justamente hablando del castellano y el español, siempre me pongo a pensar, y creo que no sé por qué nunca lo googleé, pero las diferencias, ¿hay una diferencia entre castellano y español o es más de lo mismo? O sea, ¿qué es la diferencia? Lo que pasa es que el castellano se gesta justamente en Castilla, y así como tenés el castellano, tenés el de euskera, que es el idioma del País Vasco, o tenés el catalán, que es el idioma propio de Cataluña, o el valenciano, que es el que se habla en Valencia, entonces al decir español, estaríamos de alguna manera siendo un poco absolutistas, como que toda España habla esta lengua, y en realidad no, es el castellano lo que hablamos. Sí, claro. Porque la zona del País Vasco prioriza la euskera para hablar, para comunicarse. Luego el español. Si bien es el idioma oficial, me parece que cada uno tiene sus raíces y sus lenguas, y está bueno respetarlo. Entonces me parece que no decir español, sino decir castellano, porque es justamente de la región de Castilla el que hablamos nosotros. No estamos hablando un español que involucre a todos y a cada uno de los habitantes de España. No, porque cada uno, según la región, tiene su propia lengua. El gallego es otro, ¿no? En la región de Galicia que se habla. Es una mezcla muy sabrosa entre el castellano o el español y el portugués. Y suena muy lindo el gallego. Sí, ah, sí. Bueno, entonces me parece que es más apropiado decir castellano en este caso, en lo que estamos hablando nosotros. Claro, claro. En tu caso no sé qué sería. Podríamos hablar de un idioma inventado, a lo mejor, ¿no? Con raíces de trusca. Claro, claro. A mí me gusta llamarlo un castellano, entre comillas, abstracto. ¿Viste? Es como... Es un arte para mí. Pero como siempre decimos, la comunicación no es más importante. Sí, con el castellano para mí siempre lo identifico un poquito más con el español que se habla en el Río La Plata. En otros países que hablan castellano o español, no sé cómo quieras llamarlos, se suele decir... En inglés, por ejemplo, no se dice, no se usa el término castellano. Se dice español. You speak Spanish. Spanish. Y la verdad que te preguntan a mí muchas veces dicen... No te dicen si hablas español, dicen, ah, sos español. Es lo primero, más allá que no seas español, porque hay tantos países que hablan español. Entonces yo siempre los corrijo y yo digo, no, 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 no soy español. Ah, pero te escuché hablando español. Me dicen, bueno, vos hablás inglés, pero no sos de Inglaterra, ¿no? O de Escocia. Exacto. Entonces siempre hay una contestación así. No, no, te iba a preguntar, Gaby, porque estamos... Justamente mencionaste que infelizmente mucho, todavía mucho del mundo está en una cuarentena obligatoria y que sé que Argentina se encuentra todavía en esa situación. Y si muchos no saben, si no conocen a Argentina, espero que sí, pero Argentina es un país enorme. Es un país que tiene como varios países dentro del país. Incluso para que puedan atar cabos un poquito, el Uruguay vendría a ser un poquito más chico que la provincia de Buenos Aires solamente. Así que imagínate en cuanto a las provincias que hay en Argentina, es como varios países unidos. Entonces están en cuarentena el país en sí, pero también las provincias en sí o estos países chicos que están dentro de la Argentina, también están en cuarentena en ellos mismos. Debe ser difícil la situación porque ya van pasando varias semanas y ni que hablar del daño que se está haciendo a la economía, pero también hay que pensar en el bienestar del prójimo o de la población. Eso se entiende. Es un balance que a veces me da lástima, no lástima, pero es como hay que pensar también en los gobiernos que más allá del partido donde pertenezcan, hay que pensar, bueno, son aguas que nunca navegaron, entonces debe ser una decisión difícil de tomar cuándo abrir las puertas, cuándo no abrir las puertas, cuándo se te capa un poquito. Totalmente. Totalmente y además, digo, está en compleja la situación porque tiene muchos matices. ¿Dónde quedan los vínculos también, porque de repente hay gente que está, los estudiantes universitarios que se van a las ciudades grandes han quedado varados y de repente hace más de dos meses que no ven a la familia o alguien necesita un tratamiento médico en capital, en Buenos Aires y es del interior, no está pudiendo viajar. Entonces, es una situación muy, muy complicada, sí, porque no solamente se queda en la libre circulación porque sí, sino que hay motivos de repente detrás de esa necesidad de circular por el país que son muy especiales y bueno, sí, estamos todos aguardando que se levanten un poco las restricciones. Hoy por hoy no podemos circular entre provincias. Sí, no, la verdad que es una situación brava, difícil, pero creo que, viste, se puede justificar, o sea, depende de la gente en sí, por ejemplo, acá en Australia para compartir un poquito las noticias de este lado del mundo, prácticamente no estamos en cuarentena, nos estamos cuidando, eso sí, pero el país básicamente volvió a una normalidad ish, la agrego el ish porque es el ponerle nuestro, cuando digo ponerle porque no es el mismo normal que era antiguamente, y es cómico usar la palabra antiguamente, porque antiguamente era solamente un mes, dos meses atrás, hace dos meses, cómo cambió el mundo, el de ayer comparado al de hoy, espero que haya cambiado para mejor, pero se nota cuando uno sale a los supermercados o a las estaciones de servicios o en la calle, cuando está la gente, es como que ponen el freno en la mano automáticamente para mantener el distanciamiento social que es muy importante, de un metro y medio o dos metros, también se nota mucho con la higiene, acá la infraestructura es lo que tiene, tenemos suerte acá en este país tiene una infraestructura pero espectacular, que ya maravillosa, en todos los lugares hasta los boliches más pequeños, más allá de las empresas grandes y los lugares de gobiernos, ya tienen los aparatos automáticos que te sale el spray con el alcohol para limpiarte las manos, te tienen todos los pisos marcados donde uno se tiene que parar, así que está contra, no sé si se usa el término este en español, capaz que me voy a meter un golazo, pero es como todos los requisitos que como la manera que nos explicaron es como prueba contra idiota, o sea que prueba contra idiota es decir que cualquier persona, no te puedes confundir y todo el mundo está cumpliendo, entonces por eso que el gobierno ahora abrió ya abrió las fronteras dentro del país, o sea todavía están vigilando mucho a quienes están entrando, están dejando solamente entrar a australianos que llegan del exterior y bueno, la estamos llevando bien, todavía nos estamos manteniendo alrededor de los 7.000 que se infectaron más o menos, pero la mayoría están recuperados y no tenemos muchos contagios nuevos, así que eso es una buena noticia que hay esperanza, depende de cómo se maneje, hay luz del otro lado, y bueno, así que bueno, claro que sí, así que bueno, como pueden saber, nos pueden seguir por las páginas de Facebook, tenemos una página nueva que se llama Metí la pata, la empezó Gaby, ahí de lado, la primera publicación fue tuya, la primera publicación fue mía y la siguiente fue tu contraataque, podría decir, que igualmente debo reconocer, te salió muy bien y ya tuviste mayor nivel de producción, porque no solo le metiste la voz en off, sino que había textos también, viste, en la pantalla, el tipo redobló la apuesta, redobló la apuesta, así nomás los gauchos, aprendo mucho de vos, vos sos el experto en esa área, y se llama pava, no caldera, no me vengas con traducciones literales en inglés, por favor, te lo pido, entonces la pareja de la pava debe ser el pavo, no sé, claro, exacto, como el de la pata el pato, claro, eso te la pago entonces la pava, pero los bizcochos tienen que ser bizcochos, ¿cómo vas a llamar factura alguna cuenta que se paga? yo tengo entendido la factura es la cuenta que te viene en la luz, la cuenta que te viene en una multa, la factura, ¿cómo vas a comer factura? tan mal no están, no me jodas. Sí, es un argentinismo el de la factura, realmente, es un argentinismo, la verdad que sí, yo creo que no hay otro lugar en el mundo que le digan facturas a los bizcochos, es verdad, igual acá los bizcochos son otra cosa. Únicamente que salgan caros, sobre todo, capaz que salen tan caros, por eso dicen factura, como tienen una factura ahí, te comas los patas. Salen carísimas ahora, no te das una idea, está carísimo una docena de facturas, es imposible, está todo muy caro, pero bueno, no nos vamos a deprimir, vamos para adelante, le contamos a la gente que tenemos entonces la fanpage Metí la pata, Falcon Materia y el Fiorito, así se llama, y escuchá, estaría buenísimo que los oyentes puedan contarnos una metida de pata en la página, puedan postear eso, ¿qué decís vos? A mí me encanta esa idea, me encanta, porque más allá de ser gracioso, como decíamos, el lado lindo es compartir cosas del mundo, porque a raíz de esta cuarentena, a nivel mundial, contra este virus que no discrimina con culturas, con nacionalidades, con apellidos, es como que estamos separados, sí, porque estamos separados, no podemos visitar a nuestros amigos, nuestros familiares, pero al mismo tiempo, gracias a la tecnología de hoy día, es como que nos unió un poquito más como pueblo, nos unió un poquito más como el mundo, culturas, nacionalidades, porque mira, yo me acuerdo que hace, en los tiempos antiguos, dos meses atrás, me acuerdo que salías a la calle, te cruzabas con el vecino y a veces ni cortes se daban, se estaban con los celulares, se iban caminando, tal vez un gesto así sí te cruzaba frente a frente, pero ahora ves a gente en el mundo que sale a los balcones y le empieza a cantar feliz cumpleaños a un tipo a dos cuadras que ni siquiera conocía, y esas imágenes que se ven en el mundo es algo muy bonito, hablando en serio. Sí, yo creo que de alguna manera esto también trae como consecuencia positiva bajó los decibeles de arrogancia y soberbia, me parece. Ah, sí, totalmente, eso es lo que dice. Justamente, justamente por lo que decías vos de que no reconoce clase social ni apellido, entonces me parece que como estamos todos exactamente en el mismo estado de vulnerabilidad, hubo ahí una baja de cierta soberbia, esto que decís vos de que pasaba por al lado y ni se miraban, hay como un tinte un poco más humano, me parece, y ojalá que se sostenga y que sea realmente un aprendizaje, ¿no? Sí, sí, espero que sí. Yo ya estoy viendo, hay que mirar las cosas de una manera positiva porque todo está en el proceso, porque cómo procesás las cosas de la vida y especialmente un tema mundial como estamos viviendo, es la, como decía, el proceso es la percepción que uno tiene y la percepción que uno tiene es la realidad que vivimos. Entonces vamos a tratar de vivir una realidad mejor y también es lindo reconocer también que siempre nos decían esto del mundo, viste, a veces ciertas industrias que estamos aplicando que le está haciendo a ver al mundo, a raíz de esta cuarentena que pararon muchas fábricas, menos autos en la calle, menos polución, de repente se empiezan a ver, viste, cielos celestes en ciudades que hacía añares que no se veían, se empiezan a ver más peces en los ríos, los ríos más claros, los arroyos, animales que a veces pensamos que estaban extinguidos, si se dice así, extinguidos, extinct, ¿cómo se dice extinct? Sí, sí, extinguidos. Extinguidos, de repente están apareciendo, viste, y hasta insectos, mariposas, que dicen que hace años que no veo estas mariposas, de repente salieron, la velocidad que el mundo se ha recuperado en ese tiempo de cuarentena, entonces eso nos despierta, son momentos para reflejar en cuarentena y pensar, bueno, las cosas que a través tenemos que cambiar o mejorar, algunas que parar, algunas que empezar a hacer, así que es todo bueno. Totalmente. Claro, es todo bueno. Pero, ¿qué te parece si ponemos un tema musical? Porque más allá que no es un programa de música, también nos gustan compartir música. y encontré un tema, estaba tratando de buscar un tema parecido, viste, algo de meter la pata, y esta es una banda famosísima en su época, estoy mostrando mi edad ahora porque creo que es la época de los 70, los 80, pero la banda se llama Sherbert, Sherbert es el nombre para, no sé cómo se dice en español, pero es como un polvito, dulce, pero que es como picante al mismo tiempo, como te hace efervescencia cuando te lo pones en la boca, que a veces ponían pedesitos de banana o fruta, no sé cómo se dice Sherbert en español, pero ese es el nombre de la banda. No, no sé. Bueno, y la canción que voy a pasar se llama How's That, la traducción a How's That vendría a ser como ahí tenés, ¿viste cuando metes la pata? Escúchame, pero para, no te me vas a escapar porque vos tenés que contar una metida de pata que fue bastante importante, ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, pensé que pensé que no me ibas a preguntar porque justamente estamos afuera del aire, estamos pensando ¿quién va a meter la pata primero? O sea, ¿quién va a contar su metida de pata? Vos, obviamente. Bueno, vos tenés que, por supuesto, es cierto, si nosotros... Sos el pionero y el cerebro. Bueno, está bien, mira, de este programa. Está bien, tenés razón. Y si nosotros no podemos compartir una metida de pata nuestra, entonces, ¿cómo vamos a esperar que nuestros invitados, o en este caso, tenemos un invitado especial que compartan una metida de pata? Bueno, déjame pensar, a ver, es tan natural este programa que tengo que pensar, pero como tengo tantas metidas de pata, viste, mira, me viene una metida de pata que te empecé a contar el otro día, después se cortó la internet, que hace añanes atrás, vos sabés que yo, yo trabajé por un tiempo en una empresa bastante grande, que, o sea, era una empresa automotriz que vendíamos autos, distintos autos nuevos, de todo tipo, ¿no? Entonces, y bueno, a mí me iba bastante bien en esa época, y vendía, era uno de los mejores vendedores, queda mal decirlo, viste, pero me iba bien. Y me acuerdo que me llamó una vuelta, me llamó el gerente general, y me dijo, che, Falcon, como hacés las cosas, estás muy auténtico, me gusta como cuidar a la gente, y vendés muchos autos, pero ¿sabés que puedes vender más autos aún? Y yo, ¿cómo hago? Entonces, yo siempre estoy dispuesto para aprender, el que lo sabe todo es el que se queda atrás. Y me dice, mira, vos tenés una pinta, te miran a vos, y sos australiano. Y la manera que hablas también, porque cuando hablo más allá en español, en inglés no tengo ciento, viste, soy un australiano más. Y cuando hablas inglés, también soy un australiano más. Nadie en su, que te dije vida, va a pensar que sos cualquier otra cosa que australiano. Entonces, yo estaba pensando, bueno, ¿a dónde vas con esto? Entonces me dice, entonces, ¿por qué cuando te entran los sudamericanos, lo primero que decís es, hola, ¿cómo estás? No, es hola, ¿cómo estás? Lo corregía. Y yo, bueno, porque es lo que se hace, es lo correcto, ¿no? Si estoy en el exterior y hay un australiano que entra, lo primero que le voy a decir es, ¿qué tal? Madre, ya vaya, para un canelando. Me dice, no, 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 no le digas, porque vos podés ser igual de la misma manera, amable como siempre, como sos con todo, pues cuando ellos se sientan en el ante tuyo, te van a decir, ¿te molesta si podemos hablar en nuestro idioma sobre el auto que están comprando? Entonces vos te quedás escuchando, te haces el boludo, ¿viste? Como que no es nada y después sabes exactamente dónde ir. Y yo, ah, no sé, pero eso ya es como cruzar la línea, eso es como ya, bueno, vender es una cosa en una mesa, ¿viste? así pareja entre los dos, pero ya con los, no sé, me daba cosita, pero me insistió tanto, me insistió tanto y el tipo era un crack también en la industria, era legendario, ¿viste? Sí, valía la pena seguirle el consejo. Entonces me dice, hacerme caso, hacerme caso, me instaló así, entonces dije, bueno, la próxima pareja que entre o persona, cliente, si son de tu raza, de tu raza, decía, yo, braid, hablar, hacerte el australiano bien amable nomás. Entonces dije, bueno, y justamente ese día, de casualidad, de casualidad, entró una pareja y te das cuenta cuando entran unos latinos, ¿viste? Porque la manera que hablan el inglés tiene ese acento particular que te das cuenta que hablan español, ¿no? Entonces entró y entraba y justamente dice, ¿qué la de madre? Hi, welcome, le decía, bienvenido, y me decía, ahí está, que está buscando un auto, y ya me di cuenta que era el español, entonces dije, ah, hablan español, you speak Spanish, y me dijo, sí, se habla español y era una pareja argentina, ah, divino, la pareja, no, divino, el loco era tan amable y la señora también y la verdad que me da cosita, cuando termine la historia vas a ver, me da una cosita, porque me da lástima porque eran tan lindas esta pareja y yo, viste, siguiendo el consejo que me dijo el gerente general, entonces dije, bueno, ¿qué era? I know a little bit of Spanish, yo le decía, yo soy un poquito español, hola, y punto un acento a propósito, viste, como que no hablabas, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Falcon y eso me dice, ah, qué bien, me aplaudían y todo, viste, y después yo decía, ¿y dónde son? me dijo, somos de Argentina, así de que para Buenos Aires, ah, Buenos Aires, wow, le dije, y yo le dije, Argentina, ese lugar famoso, ese lugar famoso, cataratas de Iguazú, le hablaba así y ellos me corregían, me enseñaban a pronunciar, no, no, y me decía, wait one more, con el acento, teniendo un acento fuerte en inglés, viste, me decían, no, wait one moment, Falcon, wait, cataratas de Iguazú, entonces yo repetía, cataratas de Iguazú, no, no, Iguazú, de Iguazú, de Iguazú, cataratas, entonces estuvimos así como cinco minutos y yo a medida iba mejorando un poquitito, pero era todo un acting, viste, me daba cositas, no sé, no se iba a meterme, y después me enseñaban muchas palabras y yo dije, bueno, si tenía una novia, le dije que era argentina, me enseñaban algunas palabritas, entonces yo le traía algunas palabritas y los locos se enamoraron de mí porque imagínate, un canguro, un australiano, que conocía bastante de su país, que hablaba algunas palabras en español, que le gustaba aprender, que estaba fascinado con Argentina, pero me enseñaron, pasamos como dos horas, me acuerdo ese día, dos horas, y agradecimiento absoluto asemejante a su institución también, enamorado, porque quedaron así, fascinados con este australiano que sabía un poquito de español y estaba aprendiendo y que aprendía tan rápido, me decía, you're a quick learner, aprendía rápido, y yo dije, ah, thank you, thank you, muchas gracias, le decía, muchas gracias, y me aplaudo, y ahí fue cuando te ganaste el Oscar, no, ah, no, te lo juro, encima me aplaudían así, y me daban brazos y los gestos que le mostraban en la cara, como cariño, y yo decía, ay, no puedo, se me revolvía el estómago, porque yo soy naturalmente una persona, me gusta ayudarlo, me gusta ser auténtico, nunca fui, no sé por qué, pero, viste cuando entras en una situación que ya entraste el punto de no volver, o sea, the point of marriage, vosotros estábamos haciendo un personaje, está bueno, bueno, pero igual, en fin, así que hicimos toda la vuelta, eligieron un auto, volvimos para la oficina, y empezamos a hacer negocios, yo le voy a cuidar, le dije, mira, a mí me pagan igual, que hagan una ganancia grande, usted cuidará un negocio especial, me dice, bueno, y justamente, tal cual como me dijo el gerente general, lo primero que me dice, me dice, do you mind if we speak in our language, one moment, te molesta si hablamos en nuestro idioma un momentito sobre el auto, y yo digo, no, please, please, maybe I'll learn something more, capaz que aprendo un poquito más, y me reía, viste, haciéndome el boludo, entonces, y sabés lo que dijeron, y yo sentado ahí, tuve que tener una cara así de póker, viste, sin reírme, decían, me encanta este muchacho, le vamos a comprar el auto, si nos puede tirar una chalfombrita, algo así, a ver si podemos negociar eso, lo hacemos, me dice, macanudo, vamos a, si le podemos rebajar un poquito, vamos a tratar por 500, pero si no nos rebaja, igual lo compramos igual, y yo escuchando todo eso, me dio una cosita, entonces cuando terminó de hablar, le dije, ok, we like, we like 500, me decía con el acento fuerte que tenía en inglés, me decía, we want, 500 dollars less, 500 dollars, y yo dije, no, 500, el auto está en oferta, viste, pero, no puedo, pero, ¿sabés lo que voy a hacer? no, o sea, no te voy a prometer, a ver si te consigo algunas alfombritas, pero, voy a hablar con el gerente, pero, capaz que me eche de la oficina, así que si vuelvo con la cola entre las piernas, ya sabés, me dice, ok, me dice, ok, entonces yo fui, hice toda la bulla, fui hasta el gerente, le dije, mira, tengo estos clientes, y me dice, ah, bien, y pienso, te estuve escuchando, me dijo, si, si, callate, me da una cosa, porque capaz que conocen a alguien, después un día van a volver, ya me empecé a hacer la película en la cabeza, viste, me vinieron unos nervios, pero tuve que seguir nadando, ¿no? Entonces le dije, bueno, ok, le dije, y encima yo, encima yo, que no era suficiente, le dije, how do you say, y yo me corregí, me dice, no, felicitaciones, y yo, felicitaciones, no, sión, 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 y yo, no me sale, y me dice, ok, y la, era hasta el, o sea, el lujo de talle con esto, y me dijo, y me dijeron, ¿te gusta el vino? y yo dije, bueno, no tomo, pero, perdón, mi padre gusta el vino, pero un vino, tal vez, me dice, I'm going to bring for you, the best wine from Mendoza, from Mendoza, Argentina, y me iba a traer un vino, viste, de Mendoza, vinos excelentes, en Mendoza, excelentes, entonces se fueron, ella me dio un abrazo, un beso en cada cachete, viste, de lado a lado, él también, me sacó de una mano, y me dio un abrazo, porque eran tan encantados, con este australiano, que amaba, Argentina, que sabía tanto, y le enseñaron español, y aprendió unas palabras nuevas en español, pero que así, se fueron así, chocho de la vida, bueno, en fin, este era un domingo, cuando volvieron a buscar el auto, era un lunes, y ese lunes, justamente, me tocó, generalmente, los clientes que tenía en ese momento, eran casi todos australianos, o algunos inmigrantes, pero todos en inglés, de vez en cuando caen algunos sudamericanos, pero me caen unos chilenos, unos chilenos, que no hablaban mucho inglés, no hablaban casi poco y nada, entonces yo, con el pobre español que tenía, pero más allá del pobre, no podías hacer ese personaje, no podías hacer ese personaje, entonces yo, con las pocas palabras que tenía, pero las pronunciaba bien, como ahora, bien a los gauchos, pero con poco vocabulario, entonces, nada pasa, entonces, en fin, volví al escritorio, ahí estábamos negociando, y yo estaba jodiendo con eso, con los acentos, pero bien a los gauchos, y después, en la esquina de mi ojito, vi que estaba entrando la pareja, y yo, y yo estaba hablando fuerte, como estos chilenos, eran medio de gritar, viste, y yo tenía que levantar la voz también, entonces, me acuerdo que entraron, era un sharing bastante grande, tenían varias entradas, y el escritorio mío, estaba justamente mirando, a la entrada principal, y bajó esta pareja argentina, con el vino, hasta tenía un moño, un moño celeste, y blanco, como argentina, en la botella de vino, no, aprendiste a decir moño, si, tal vez cuando te conté, dije moña, justamente, hoy comí moñas, ¿sabes? se dice moñas, las moñas con tuco, entonces, explícame eso, ¿por qué se comen las moñas, y no se dicen moños, hoy voy a comer moños con tuco, y qué es eso, en fin, no importa, después me explicas, así se dice, moños con tuco, ¿qué moñas? Ah, ¿es moños, en serio? No decís moñas, ay, no sé, siempre le digo moñas toda mi vida, yo sabía, qué vergoña, fala serio, bueno, en fin, entonces esta pareja, empezó a bajar los escalones, así, y se pararon, porque me escucharon hablar, como un río platense, más, bien o lo gaucho, ¿viste? Yo me estaba haciendo el más grande, con estos, estos locos chilenos, que estaban en frente de mí, y después quedé mudo, porque los vi, y ellos quedan congelados, me miraron a mí, yo los miré a ellos, y es como, no me sanaba, no, te lo juro que ese tiempo, eran como unos segundos, ponele 30 segundos, pero parecía como una hora, que estamos ahí, en un tiempo suspendido, así, y me miró, me miró, no decía nada, que genial, no, no, yo, en ese momento, lo único que pensé, te lo juro, es como tierra, tragame, tragame ya, ya, tragame, tragame, no quiero estar acá, quiero desaparecer, no quería enfrentarte, te lo juro, me vino hasta como, no sé, sentí como una transpiración, me vino como un frío, ¿y qué te dijeron? Ay, no, pero vos sabés que me miró, no me dijo nada, me miró, y después cambió la cara, si la cara tendría palabras, pero no sé, las puteadas que me habrá dicho, porque te lo juro, era, la mirada que era penetrante, penetrante, o sea, viste que a veces no podés aguantar la mirada de alguien, indignado, no, tuve que mirar para otro lado, porque el loco me estaba cortando con su mirada, a pedacitos, y después, y después, y después dijo, no fuerte, muy educadamente, pero igual puteo, dijo, la, la que, bueno, no sé si se puede decir al aire, pero la, la L, P, M, que te, que te parió, así, así, se fue, y fue a tirar la botella, la esposa le agarró la botella, la botella de vino, y se fueron, ay, no, sí, sí, y después yo, no sé cómo dice, y tu jefe cagándose de risa desde su oficio, no, que, él, creo, sí, él vio, después le expliqué, no, después yo lo mandé a la que te dije, al gerente, porque le dije, no, esto está mal, viste, mirá lo que me hice pasar, ellos van a hablar, después van a, capaz que conocen a sus vecinos, tienen primos, tienen tíos, y yo quedé como un, como un, como un cagador, viste, que no lo soy, no puedo creer que me hice, es más, están escuchando en este momento la radio, ah, si me están escuchando, les pido mil disculpas, mil disculpas, que aprendí mi lesión, esa fue una metida de pata, pero monumental, te lo digo, impresionante, impresionante, que manden el vino tinto igual, sí, sí, que manden el vino tinto igual, bueno, ya pasó mucho tiempo, uno de mis compañeros, uno de mis colegas en su momento, australiano, bien australiano, y, 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 le preguntó, y justamente le preguntó, después se calmó el loco, y le preguntó, se llamaba John, y dijo, me preguntaron si era subamericano, como tres veces, y yo dije, ¿en serio? No, ah, era una risa, no lo podían creer, no le cerraba, no le cerraba, no le cerraba, bueno, así que ahí tenés la metida de pata, metí la pata, me encantó, se trata, me encantó, bueno, ahora, ¿por qué no vamos ahora? menos mal que no estamos en televisión, porque estoy más colorado que un tomate, así que vamos ahora a, Shed It, con How's That, You told me I was the one, The only one who got your head undone, and for a while I believed the line that just spun, But I've been looking at you, Looking closely at the things you do, I didn't see you in the way you wanted me to, How's that? You messed about, I caught you up, How's that? Now that I've found where you're at, It's goodbye, Well, How's that? It's goodbye, You only came for a smile, Even though you're really not my style, I didn't think that you'd run me around like you do, How's that? How's that? You messed about, I caught you up, How's that? Now that I've found where you're at, It's goodbye, Well, How's that? It's goodbye, Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ¡Gracias! 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 7.9 Pennsylvania USA los Estados Unidos y cada buena Radio TV Toronto Canada y también FM Amistad de Synchales le dije Sanchales antes la leí en inglés Sanchales o Synchales de Santa Fe Argentina 98.1 y ahora volvemos ahora con Gaby y también quien está ¿dónde estás Gaby? ¡Te borraste! no estoy acá estoy acá savoryamiento Victoria Victoria es provincia de Entre Ríos Van a matarlos No es provincia de Buenos Aires 98.5 Victoria es provincia de Buenos Aires O Entre Ríos ¿Estás seguro? Entre Ríos Ay bueno, discúlpeme Entre Ríos Me encanta el acento de Entre Ríos Me encanta como provincia de las heridas Voy a tocar la guitarra y voy a seguir corriendo Si lo hablas mucho se te pega El italiano panza verde Por lo que toman mate Y mate sabemos tomar Y ahora mejor todavía aún Con la guianza Guidance de Gaby Fiorito La guía El guiismo El guiismo de Gaby Fiorito Bueno, como todos Se dice guiación Se dice guiación Mirá, esa voz me salió Estoy escuchando voces Justamente iba a decirte Se dice guiación 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 Así que no es el guiocismo Es una guiación No es la guianza Ni la guía Es la guiación Pero Gaby ¿Qué me estás haciendo? Eso me hiciste meter la pata a propósito Eso es hacer trampa Bueno, la semana que viene Te voy a agarrar a vos No te preocupes No se le escapa una No se le escapa una Nuestra invitada Adela Gran escritora Gran arrepentida Ay, sí, Adela Qué emoción Un aplauso Bien, bien, bien Adela ¿Cómo estás? Adela Perdóname Mirá, lo primero que quería hacer Era anunciarte Presentarte así En el pedestal Que mereces estar Porque mirá Sé un poquito de vos Nunca hablé contigo Hasta la primera vez Literalmente Pero Gaby me contó un montón Después me empecé a googlear Y aparecés por todos lados ¿Cuántos libros has escrito? Escuchame Tenemos muchas cosas en común Vos y yo ¿Ah, sí? Aunque no nos conocemos Sí, porque vos es la primera vez Que hablás conmigo Y yo es la primera vez Que hablo con vos Posta Es verdad, sí Ahí tenés Siempre hay una primera vez Ya empezamos con una coincidencia Increíble entre los dos Así que Adela Ya que Gaby te dijo Abela No, no, no Mentira Ese fui yo Abela Porque estaba en la oscuridad Me puede decir lo que quieras Acá se dice You can call me whatever you like But don't call me light for dinner O sea, llamame lo que quieras Pero no me llames tarde para cenar Muy bueno, muy bueno Escucha Otra cosa que tienen en común No call me late No call me late Pero hablas inglés Adela Ah, estoy impresionado Wow, vamos a hacer la entrevista en inglés Sí, baby Me gusta Ok, Iván Otra cosa que tienen en común Es que Adela en sus textos A veces inventa palabras Cosa que le da riqueza a un texto Y Falcon vive inventando palabras Ah, totalmente Totalmente Otra cosa que hay en común Mirá que bien Vos sabés que Efectivamente Mis textos Está mal que yo lo diga ¿No? Porque tal vez esto trae comentarios maliciosos Pero mis textos tienen mucha riqueza Todos mis textos tienen cuentas en el banco Abultadísimas Son muy ricos Mirá Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte Que esta noche voy a verte Bueno, les quiero compartir Porque uno tiene que hablar De las cosas De sus afectos Y todo Por supuesto Ustedes justo hablaron De Victoria hoy Sí Que está en este río Muy cerca del límite Como en Buenos Aires Sí Pero yo tengo una amiga De Victoria Que justo hoy cumple años ¿En serio? Sí Yo no sé Lo voy a tener que hacer Escuchar el programa después Para que sepa Sí, sí ¿Cómo se llama tu amiga? Nos acordamos de ella Sí, vamos a ver Mi amiga se llama Se llama María Liliana Grosso María Liliana Grosso Es una grosa Wow Sí, es una pista plástica muy grosa Muy grosa, claro Lo dice la pechilla Claro Con ese nombre Un muy feliz cumpleaños Para María Grosa Grosa, grosa, ¿no? María Liliana María Liliana Grosso Liliana, ya me olvidé María Liliana Grosso Grosso, Grosso Pero Grosso, Grosso Grosso Está bien No conozco Desde Australia Desde Australia Acá en vivo Si no me conociste Todavía a Adel El primer idioma mío No es el castellano Es en inglés Yo pienso en inglés Sueño en inglés Como en inglés Todo en inglés Y voy traduciendo al toque Entonces me falta un montón De vocabulario Más allá que parezca Como que hablo bien En el castellano Son las palabras básicas Que las estuve practicando Tantas veces Con todos los programas de radio Pero no es mi idioma Así que de vez en cuando Me meto algún golazo Pero contanos un poquito Un poquito De tu trayectoria Porque queremos saber El mundo detrás de alguien Que escribiste Sí Esperá Yo quiero saber primero Que no te escuché bien igual Porque justo entró No sé qué llamada Yo quiero saber primero Si vos te llamás Falcon O Falcón Y si ese es tu nombre de pila O si es tu apellido O si tu apellido es Matero ¿Cómo es? No, el apellido es Matero Quiero saber con quién estoy hablando Bueno, estás hablando Con Falcon Matero Y no hay ningún acento En la O Así que no es Falcón Es Falcón Falcón Matero Como el Ford Falcon Como el Falcon Es el auto ícono Argentino y australiano Que también está De dos partes del mundo Sí, claro Pero es un pseudónimo O es un verdadero nombre Después voy a hablar Que es pseudónimo No me sale la palabra Pseudónimo Ah, pseudónimo Acá entiendo No, no Sí, sí Ese vendría a ser Como un nombre artístico Porque como somos Unos amantes del arte Entonces es así Hablamos un castellano ¿Cómo le pusimos Abstracto? Su nombre real Dolly Su nombre real Es Priscila Ah, me imaginaba La reina La reina del desierto Ah, me imaginaba Así que ustedes Ustedes son amantes del arte Dijiste Ah, totalmente Sí, la verdad que sí Somos los dos Una obra de arte en sí Abstracta Y si son amantes del arte Si son amantes ¿Por qué no legalizan La situación? Por lo menos Hacen una unión civil Y en lugar de ser amantes Son esposos Somos amantes del arte Y bueno Y hay un dicho Que se dice en inglés acá Que un hombre Sabe complacer A otro hombre Las mujeres están solamente Adivinando Así que no sé Eso me lo dijo Gaby Yo argentino en esto Nada que ver Muy buena Muy buena Está muy bien Está muy bien Está muy bien No, no Pero yo decía ¿Por qué no se casan Con el arte? En lugar de tener al arte Como un amante Clandestina De alguna manera Porque la palabra Amante refiere Con cierta Ilegitimidad ¿Por qué no se casan Con el arte? Legalizan la situación Es verdad Es verdad Lo vamos a hacer Puede ser Si a ustedes les pasa algo Pueden dejar una herencia Al arte Porque si ustedes No legalizan la situación Nada los va a valar Claro, claro Pero el arte Bueno, puedes El arte es así, Adel A veces no hay que Seguir por las reglas Y certificados Y legalizar A veces es algo Que sale natural Como un yuyo Que nace de la nada Una flor silvestre Así es el arte para mí Exacto Si lo ponés Vos hablabas de las reglas Si lo ponés en una maceta Así, ya cambia de forma Ya sabés lo que va a salir Ya tenés la especie Que tenés Con el arte Así salvaje Nomás A veces nacen cosas Inesperadas Es cierto Es muy cierto Lo que vos decís Yo tengo un patio Lleno de macetas Con arte Y cada una crece A su manera Es maravilloso Es maravilloso Ahora vos hablabas Hablabas Sí, sí Muy linda metáfora Que se la debemos A Falcon Matero Por supuesto Ahí te le No A la creatividad Una creatividad en conjunto No te vas a salvar De contar tu metida de pata Claro Contanos ¿De qué no se va a salvar? Sabemos que sos escritora De la metida de pata Que tenés para compartir No, sí Ya les voy a contar Ya me les voy a contar Pero una cosa primero Hablaban de reglas Vos hablabas de reglas Falcon Matero Sí, sí, sí Que por supuesto Yo para estar a tono con vos Te aviso que estoy tomando mate ¿Eh? También yo Todos estamos tomando mate Simultáneamente ¿Puedes quedar? Vamos Sí, sí, sí Virtualmente ¿Qué hora es en Australia En este momento? A ver, acá son como las 11 y 42 pm No usamos el horario militar Como ustedes No sé qué hora ¿Cómo se diría la 23 y 42 para ustedes? Acá los militares usan el horario Bueno, son cerca de las 12 de la noche Ya ahí A vos te parece que es hora de tomar mate Yo me tomaría otra cosa Bueno, ya en 10 minutos más o menos Tenemos que tomar los vientos Porque nos quedan como 10 minutos ¿Los vientos? Los vientos, sí No sé dónde vino ese dicho Tomarte los vientos Pero bueno Sé el concepto que quiere decir ¿Qué quiere decir? ¿Irse? No sé, borrarse No sé, humo, aire Que no te pegue la puerta En el que te dije a la salida Bueno, bueno, bueno Entendí Entendí también Entendí muy bien Voy ampliando mi vocabulario Yo también Claro, claro Escuchame Vos hablabas de reglas, ¿no? De que el arte no tiene por qué meterse Dentro de reglas y esas cosas Y yo me pregunté ¿Las reglas en Australia Son en pulgadas o en centímetros? Bueno Ese interrogante me está acuciando En ese momento Me acucia Esas medidas en Australia Es como los pescadores ¿Viste? Cuando van a pescar Y dicen Fa, saqué flor de socotó Que te dije Son así Son más o menos Las medidas acá Pero generalmente Las hacemos en centímetros Pero para darle un poquito de color Le ponemos pulgadas De vez en cuando Porque los famosos Usan pulgadas Si se entiende Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero contanos un poquito Sos escritor Escribiste varios libros Libros para chiquilones Sí, no, no Queremos saber un poquito Por encima de quién sos Porque estamos deseando Escuchar Para alguien que escribe libros Una persona creativa Porque para escribir libros Hay que Hay que tener esa creatividad De la historia Y saber cómo transmitir Y para que Quienes los están leyendo Porque escribís libros Para varias audiencias No solamente para Para gurises O chiquilinos O niños Pero también para De adultos También para De todo un poco O sea Es algo que siempre te nació O es algo que aprendiste a hacer O siempre fuiste una escritora Por naturaleza Bueno, no, mira Cuando tenía unos meses Todavía no sabía escribir No pude escribir Nada No lo tuve siempre No, no Me nació En algún momento Me surgió Me nació En algún momento Por suerte El parto No fue doloroso Este Aunque a veces Algunos Algunos libros Fueron un parto Bastante difícil ¿No? Hay de todo Pero sí, es verdad Tengo libros escritos Para chicos muy chiquitos Este Y tengo muchos libros Que son para cualquier edad Digamos así Que los puede leer Desde mi punto de vista Tanto un niño Como un adulto Como un anciano Como un bebé Y algunos que son Uno, dos No muchos Específicamente para adultos Grown-ups For grown-ups Sí Y si fuese un chef Viste Los chefs que tienen Su receta ¿Cómo se dice? Signature Signature O sea, que tienen una receta Que es la firma de ellos De los libros que has escrito ¿Cómo lo dijiste? No te escuché bien Signature 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 ¿Cuál sería el embajador De tus libros? Sé que los querés Como son todos tus hijos De todas tus creaciones Pero si hay uno Que hay que destacar Y decir Este es el que voy a mandar Al planeta Marte Para que me conozcan a mí ¿Cómo se llama ese libro? Bueno Es muy difícil la pregunta Sabía Pero bueno Pero si se trata De mandar a Marte Ya sé cuál sería No es que Es uno O sea Todos tienen De alguna manera Mi marca Por así decirlo Que sería My signature Todos tienen mi marca Pero si se trata De mandar a Marte Hay uno Que no Es ineludible Se llama justamente Llegar a Marte Mirá Guau Y es un Mirá Mirá como Intuiste Eso es una maravilla Falcón Matero Intuiste Porque no dijiste Si lo querés Mandar a Venus A Júpiter Claro Dijiste Hay muchos planetas En el sistema Este que vivimos Pero vos dijiste Mandar a Marte Qué intuición Qué perceptivo Que sos Yo me refería a Marte Que viene después Del lunes Antes del miércoles No, no, no Ah, bueno, bueno No, no Fue broma Marte es el planeta más Más El planeta rojo Bueno, entonces Escribiste justamente Un libro Que se trataba El planeta Martes La verdad es Sí Voy a comprar Un número de lotería Mañana Y son unas Son unas obras De teatro breves Y la que da nombre Al libro Este Se llama Llegar a Marte Pero es un juego Porque llegar a Marte Ahí en realidad Lo que quiere decir Es llegar A amarte A enamorarme De vos Amarte O sea A ver Llegar a Marte Claro, entiendo Llegar a Marte Es una sola palabra Es una sola palabra Ahí Pero también Amarte Son dos palabras Claro Según lo que vos quieras Amarte O sea Opuesto al mar de té Como estamos tomando mate No importa Un chiste al australiano Así que Llegar a Marte Llegar a Marte Está bien Está bien Sí, sí Por ejemplo No sé si ahí Hay gente que dice Namasté Por ejemplo En Australia Namasté Sí Sí ¿Amasté? Supongo Sí Saluda Sí Bueno Porque A mí este Es un sí de cortesía Para que sepas Bueno Muy bien Ya me imagino Pero no importa Acá se A veces acá Y en otros lugares Se saluda con Namasté Que es un saludo en una lengua de la India Que significa Lo divino que hay en mí Saluda a lo divino que hay en ti Ah, sí, sí Con lo cual Pero a mí Cuando me dicen Namasté Pongo en contexto ¿Viste? Pero cuando a mí me dicen Namasté Yo digo Nah, Namasté Ahora quiero café Qué bueno Vos sabés que la veía venir La veía venir Nah, está buena Está buena Sos muy rápida Ahora me doy cuenta De por qué son amigos Vos con Gaby Porque a Gaby No se pierde No se le escapa nada Pero hablando No, Gaby Sí Contame algo de Gaby Dijiste Gaby Quiero saber Quiero saber Los fantasmas Hablamos No, no, no Te iba a preguntar No sé si te escapa nada Pero en algún momento En tu vida Algo se te escapó O sea Tuviste una metida de pata La tortuga varias veces Bueno ¿La tortuga? ¿En serio? La altura de Marta Bueno Esa es otra historia Para otro programa Pero La metida de pata Más grande Yo conté una metida de pata Anterior en el programa Que te lo perdiste Pero después te lo pasamos Pero la metida de pata Más grande Que has tenido en tu carrera En tu vida Que querías compartir con nosotros Para demostrar que somos todos humanos Que más allá de lo que somos Las profesiones que hacemos Somos todos humanos Y nos metemos la pata Y más allá de eso El programa se llama Metí la pata Así que queremos saber La metida de pata Más grande De Adele Como le digo acá en Australia ¿Viste? O Adela Bueno Yo te voy a contar Este Yo una vez Yo hace muchos muchos años Que alquilo una casita chiquita En el Tigre En el Delta del Paraná ¿Sí? Vos hace mucho que te fuiste de acá Pero te ubicas lo que es el Tigre ¿No? Sí, sí, sí Es parecido al León No, la verdad que Yo vivo en Australia Desde los cuatro años de edad Adela Soy más australiano Que cualquier otra cosa Así que lo voy a googlear en el mapa Pero sí he escuchado del Tigre Bueno, el Tigre Es una zona Por supuesto Donde está el Delta del Paraná Y donde hay casas Tipos residenciales O de fin de semana Que uno puede alquilar Y pasarla bárbaro A orillas del río Esa es una zona Que está en la parte norte De Buenos Aires Es como un holiday place Un lugar para las vacaciones Claro Ahora se trata Digamos Hay gente que vive Hay población estable también Sí, claro Lo que tiene el Tigre Una de las cosas que tiene Además de que De la belleza Para quien le gustan los ríos Y esas cosas Es que Es un lugar Donde la naturaleza Tiene Una presencia Muy fuerte Muy fuerte El río Los ríos La vegetación La vegetación Los pájaros Bueno Tiene una presencia Muy fuerte En la naturaleza Y Por otro lado Es muy silencioso O bastante silencioso Pero Según en que vos vayas O sea Yo Si me llevan en auto Porque yo no tengo Y después tomo una lancha Yo Hasta el puerto Donde tengo que tomar la lancha Estoy en 50 45 o 50 minutos Desde Desde mi casa ¿Sí? En un barrio Más o menos céntrico De Buenos Aires Está muy cerca Está muy cerca Y es otro mundo Bueno Los artistas sabemos Que en el mundo que vivimos Conviven muchos mundos Bueno Yo estando ahí Yo tenía un vecino Que ahora se mudó A Bariloche Yo tenía un vecino Que tenía patos Él criaba patos Ahí ¿Sí? No Bien Entonces Había A mí no me gustaba Que tuviera los patos Así como en un corral No me parecía justo Para con los patos Entonces un día Cacé Un pato Que en realidad Era una pata Era una pata Y la metí En el río ¿La pata o el pato? Fue mi mayor Metida de pata De toda la vida ¿En serio? Es la gente La pata Claro Así que tenés la pata Y el pato Así se dice Yo voy aprendiendo El castellano A medida que hacemos Los programas Y muchas programas Para mí son nuevas Como Gaby me enseñó Viste Que ustedes Toman mate allá Con una pava Entonces El que toma Con una pava Debe ser el pavo ¿No? No sé En Uruguay En Uruguay Por ejemplo Nuestra amiga Luján Debe tomar mate Con una caldera ¿No? Ahí va Bueno Qué educación Qué bien Y vos Cuando estás en cualquier lado Por ejemplo ahora ¿Dónde estás? ¿En Sydney? En Sydney En Sydney, Australia Del otro lado Del otro lado De la luna Bajo las mismas estrellas Sí, ya sé Eso es interesante Una vez tuve Una amiga australiana Así como tengo Una amiga de Victoria Tengo una amiga australiana Ahora hace mucho Que no la veo Y mirábamos el cielo Y me decía Tenemos las mismas estrellas Es verdad Sí, es verdad Tenemos las mismas estrellas Tenemos las mismas estrellas La Souther Cros Está en nuestra bandera Exactamente Bueno Este Ahora vos ¿En qué tomás mate? ¿No tomás en una pava? No, no La pava ¿Con qué tomás mate? La pava entre comillas O la caldera Es donde ponemos El agua caliente Para hervirla Después la metemos En un termo Y después la pongo En el mate Donde está la yerba Con la bombilla Bueno, está bien Eso es lo mismo Que hago yo Pero ¿En qué calentás? ¿En qué calentás el agua? En la caldera ¿La llamás caldera? Bueno, está bien Yo la llamo caldera Y sí Porque tiene raíces uruguayas Por eso llamás caldera Claro Ah, bueno Pero es pava Pero es platense Uruguay, argentino Más de lo mismo Las veces que me llaman argentino A mí cuando me conocen Por primera vez Ah, ¿sos argentino? Sí, sí Del otro lado del charco Le digo Originalmente Hace Bueno, lo voy a decir Exactamente los años Pero salir del río La Plata A los cuatro años de edad Para que sepas Adela Así que Está bien Ahí tenemos Ahí tenemos Otra cosa en común Vos y yo Que a mí siempre me preguntan Si soy uruguaya No, no lo creo Eso no Eso jamás pasa ¿Viste que la gente Se hace arquetipos? Yo ando por todos lados Incluso, bueno Por el interior Que viajo mucho Por trabajo Ando por todos lados Con el mate y el termo Y la gente se hace arquetipos Si alguien anda Con el mate y el termo Es porque es una persona uruguaya Es cierto Es serio Exacto Te aseguro También los chaqueños Que es una provincia de Argentina Los formosés Los paraguayos Los paraguayos Pero acá la gente dice Es uruguayo Viste que enseguida Te etiquetan A mí no me molesta Que me digan uruguaya Total Para mí Es todo lo mismo Sí Acá también ¿Sabes? Bueno, qué mentira de pata Que tuviste entonces En el río Eso fue una mentira de pata Gloriosa Impresionante Y después en el tigre Te desplumaste completamente Sí Bueno Completamente Fue un revoleo de plumas Que no sabés Y después tuve que pagar el pato ¿No? Porque el pato Que era la pareja de la pata Se enojó conmigo Me dice Pero podías haber lastimado Y bueno Le tuve que dar un dinero Para que no dijera nada Bueno Esto ya espero Después en el tigre Yo hice muchas mentiras de pata Porque ahí a veces Viste El río crece El río baja El río es como la vida Está en un permanente fluir el río Sí Y entonces a veces Sube bastante A veces baja Y muchas veces Cuando hay una combinación De que el río sube Y digamos Llueve Y por ahí Se embarra todo Y yo muchísimas veces Metí la pata En el barro No sabés Pero hasta la cintura Casi Una ciénaga Sí Sí, no, no Es la peor sensación Cuando uno mete la pata En el barro Que se siente el barro Que te sube entre los dedos Y después tocas fondo Hay algunas cositas raras Una sensación Que Esa es una La verdad que sí Literalmente es una metida de pata Pero ¿Por dónde te metes Falcón Matero Vos que metes las patas En el barro? ¿Por dónde te metes? Te cuento Acá Donde vivo yo Estoy acá En un bolsillo De bosque En Sydney Estoy No estoy muy lejos Del centro Pero acá Sydney Tienen varios bolsillos Que son bosque natural Son como Parques nacionales Que es bosque así Silvestre Y tenemos un arroyo Que se llama El arroyo del este Pero yo le puse El arroyo oriental Porque oriental Es como decir el este Lo mismo Y más allá Para hacer una ¿Cómo dice? Una unión así Con el río de la plata Claro Lo hacía oriental Yo le puse el arroyo oriental Y nosotros salimos Con mis compañeros Australianos A andar en los kayaks Y a veces Bueno Tenemos ciertos accidentes En el calle Y tenemos que bajarnos O lo que sea Y hay una parte Que es como que Está todo clarito El arroyo Pero después hay un barro Que te hundís Claro Y te da una sensación Porque sentís cosas Que se mueven El barro Esos son anguilas Lo que sé Y no sabe Y te viene una sensación Como que Está arriba Así que Es una metida de pata Física Pero nosotros Nos referimos A una metida de pata Como que Qué sé yo Le dijiste Ay ¿En cuántos meses Vas a dar luz? Y bueno Nada que ver Me ha pasado Le he pasado Claro Estaba gorda Estaba gorda Me dice Perdón Perdón Y lo dije también Tan educadamente Y después Eso me ha pasado En el colectivo Muchas veces Que uno trata De ser amable Y cederle el acento A una mujer embarazada Y te miran con una cara Y ahí te das cuenta Que no están embarazadas Sino que están gorditas Claro Y también Mente la pata Muchos amigos Cuando me dicen ¿Argentino? No Fue chiste No en materia de pata Porque acá Como decís vos Es más de lo mismo Acá también tenemos Esa actitud Con los uruguayos Y los argentinos Por eso Gaby te puede confirmar En los programas Que hacemos de radio Siempre refiero A Río Platense Hace poquito Que se enteraron Que en realidad Soy del lado uruguayo Del Río La Plata Pero siempre Soy decir Río La Plata Porque acá somos Como más de lo mismo Me vas a decir Que son distintas culturas De una orilla a la otra Que cambian Tenemos los mismos acentos Más hacia algunas palabritas Aquí y allá Para mí es lo mismo Lo mismo color La misma historia incluso Ni siquiera es una historia Parecida Es la misma historia Compartida Que se fue en dos ramas Podría haber sido un país Totalmente En las provincias unidas Del Río La Plata El mate mismo Tiene un origen preciso El mate es Río Platense Exactamente Claro Igual con muchas cosas Como el tango Igual que el tango Que es Río Platense Exactamente Es que ahora se reconoce Claro Ahora es patrimonio Del Río La Plata Antiguamente Se Viste No que nació en Buenos Aires Que en Montedeo Ahora se dice el tango Río Platense No, no Es del Río La Plata Hay una isla Ahí en el medio Es del Río La Plata Hay una isla Justito en el medio Viste En el Río La Plata Donde nació el tango Pero cosas así Pero son cosas que Claro Pero creo que no hay Dos países más parecidos Tanto Historialmente En costumbres En 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 la forma de ser Como uruguayos Y argentinos No 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 Así que Las raíces Son exactamente Las mismas Claro Claro Pero seguramente Creo Muchos dicen Que si Como se dice La visión de Artigas José Gerbercio Artigas Que venía a ser el prócer De los uruguayos Y también el prócer Era también De otras provincias Artigas era un tipo Increíble Claro Había que eran las provincias Unidas Del Río La Plata Que era Una federación Más bien Era como Cada provincia Se manejaba en sí Pero eran Estaban unidas Pero Bueno Mejor Tal vez Tal vez La capital Sería Uruguay No sé En las provincias No andás a ver No sería Buenos Aires No sé A mí Me parece Que hubiera sido lindo Que fueran un solo país Sí Y que Sí A veces pienso lo mismo De toda América Latina Bueno Sí Bueno Eso ya es un tema Pero Si vamos a empezar Por una parte Creo que el Río La Plata Sería más fácil Porque en otra América Latina O Sudamérica O Centroamérica A veces Hay tantas culturas distintas Maneras de pensar Más allá de los distintos acentos Sí Demasiadas Pero Uruguay y Argentina Son tan O sea Están parecidos Ni siquiera parecidos Es como Son tan iguales Hay diferencias Sí Pero son tan iguales Que sería Podría haber sido fácilmente Un solo país Y bueno Ni que hablar Las Copas Américas Que tendríamos ¿Cuántas tendríamos? 29 Los mundiales Ni ganar El fútbol Los deportes La música Tanta riqueza Que salió De ahí Del Río La Plata Incluso Sabés que Uruguay y Argentina Creo que Fue en el principio Del siglo Era uno de los cuatro Países más ricos Del mundo Que estaba Argentina Uruguay Nueva Zelandia Y Australia Y acá Podemos Identificar mucho A Nueva Zelandia Y Australia Como Uruguay Argentina Porque Nueva Zelandia Igual que Uruguay Argentina Son tan parecidos A nosotros Los australianos Incluso Las banderas Son muy parecidas Los colores Los acentos La forma de hablar Más allá Algunas palabritas Aquí y allá Y también tienen algo Que es como un misterio Nueva Zelandia Tiene una población Muy parecida Al Uruguay Que tiene unos cuatro millones Uruguay tiene unos 3.5 millones Casi Pero tenés los famosos Oplaks Los Oplaks Son los jugadores Famosísimos De Rabi De Nueva Zelandia Que no pueden entender Como un país tan chico Con una población tan chiquita Puede ser Cada año Sacar estos Estos equipos Que están poderosos Potencia Potencia Y bueno Mirá Uruguay Y lo mismo con Uruguay Con el fútbol Claro Dicen un país Con 3 millones De habitantes ¿Cómo es que sacan Estos equipos Estos jugadores Año tras año Es como que No sé si algo en el agua Lo que sea Y bueno Es algo muy parecido Y también Australia Y también Australia Vendría a ser Como Argentina Y Uruguay Vendría a ser Como Nueva Zelandia Porque Lo que le calienta Más a los kiwis A los de Nueva Zelandia Somos los kiwis Es que los confundan Con los australianos Porque cuando ellos Están en el exterior Lo primero que le dicen A ellos Ah son australianos Incluso los australianos Hasta le robamos A artistas Y bandas famosas Como ejemplo Russell Crowe ¿Dónde pensás Que es Russell Crowe Ese actor famoso Australiano Entre comillas Australiano Él es de Nueva Zelandia Pero si mal Todo el mundo Lo conoce como australiano Y también muchas Muchas bandas No digas más Nueva Zelandia Porque pareces Un viejo choto Es Nueva Zelanda No, no Eso te lo discuto Te lo discuto Esa discusión Yo la tuve con una persona Y si vos googleás Nueva Zelandia Incluso es más correcto Decir Nueva Zelandia Que Nueva Zelanda Pero es cierto Que es más común Decir Nueva Zelanda Es más común Especialmente En Nueva Plata Decir Nueva Zelanda Nueva Zelandia Se acepta de las dos maneras Es aceptable Es algo del idioma Y porque a veces Me ponía a pensar Me decía Tenés Disneylandia ¿Por qué no se dice Disneylandia? Bueno, Nueva Zelandia Bueno, ese era mi argumento Después lo googleé Y vos sabés que Nueva Zelandia Técnicamente sería La manera más correcta En decirlo Pero se dice De las dos maneras No vale la pena Discutir por Gastar energía En esas discusiones Son cositas Son cositas No, pero sí Pero a veces Son las cosas Insignificantes Los momentos Insignificantes Que a veces Le prestás atención Y uno va aprendiendo Se ríe un poquito Y así se trata la vida Como un escritor Como escribís vos libros Cada día Cada día para mí Es como una página En blanco De nuestros libros De la vida Que se lo dijo Una vez a Gaby Y yo le dije Y después Cuando lleguemos Y conoces Viste a un viejo choto Y no podés escribir más Y podés leer solamente Tu historia de la vida Bueno, ahí Y me salió mal En el programa Porque lo tuve En un uno a uno Hace unos meses atrás Y ahí sí Fue una metida de pata Pero Gaby Pero me la dio vuelta Así como una tortilla Y re buena onda Y bueno Después nos cagamos De risa, ¿no? Te aborás esa, Gaby Esperá ¿Cuál fue tu metida de pata? Lo llamé Lo llamé un viejo choto Sin querer En el aire En el aire En vivo En vivo era Sí, me llamé un viejo choto al aire ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? No En el aire En medio de una pirueta En el aire En un programa En un programa de radio Con un montón Miles de docentes Escuchando Lo traté de viejo choto Y no era lo que quise decir Perdóname Pero eso es una flor De metida de pata Flor con la rama Con las hojas Con la tierra Con la maceta Yo creo que no te podré Igualar jamás 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 Por las dudas Por las dudas Te voy a ir Previniendo de algo Ajá No se te ocurra Decirme que soy una vieja chota No, por favor ¿Por qué? Me voy Me voy a poner Mirá, no sabés Me voy a poner Que se me van a Mirá En fin No quiero hablar Dejá Se te van a parar Todos los pelos Sí Sí Wow No, no, no No Bueno Yo quería comentar algo Respecto de esto Que hay gente que no entiende Como Nueva Zelanda Barra Nueva Zelandia Ajá La gente se hace como Arquetipos Prototipos Modelos Moldes Y se agarra Y se agarra de eso ¿No? Entonces si un país Es como ese Con esas características ¿Cómo va a tener Buenos equipos Todos los años? Claro ¿No? Es por un pensamiento Muy pobre En el fondo Que no puede hacer más Que seguir dando vueltas En el mismo surco Ajá No es un pensamiento Creativo ese Claro Claro Bueno Yo podría dar muchos ejemplos Pero no los voy a dar Para no cansar a nadie Está buenísimo Lo que decís Porque Por ejemplo Se me ocurre Bjork Que es tremenda artista ¿De dónde salió? De Canadá Islandia Islandia es súper pequeño Pero súper pequeño Uf Muy pequeño La población que tiene es ínfima 350 mil habitantes Creo que son Y sin embargo Bueno Sí, anda por ahí Viste Claro Que como país Es una locura de pequeño Esa cantidad de población Y sin embargo Bueno Tienen también Muy buenos deportistas Tal cual Sí Son prejuicios Tal cual Que tenemos que empezar Tienen buenos Buenos escritores Buenos ajedrecistas Sí Buenos deportistas en general Bueno Tienen muchas cosas buenas Este Pero Pensando a Falcon Me parece Lo dejamos pensando No, no Estoy viajando Porque me encanta Escucharlos hablar Porque acá No estamos acostumbrados A escuchar un castellano Tan exquisito Tan natural Como que es el idioma De ustedes Acá hablamos bien A lo bruto Hablamos un Spanglish Invitado Por lo menos yo Por lo menos Incluso muchos Muchos de los descendientes De río Platenses O de sudamericanos Acá Que tengo amigos Compañeros Que tal vez vinieron A los cuatro años de edad O los dos años de edad Mi hermano Me vino acá A los ocho meses O sea que muchos de ellos Ni siquiera hablan Una palabra en español Que lo entienden Viste Si lo hablas Lento Pero no te hablan Una gota de español Y bueno Entonces escuchar A alguien hablar español Cuando hablan ustedes Entre ustedes Y conmigo así Para mí es como Me fascina Entonces me quedo Escuchando así Viajé ahí a Islanda Con Como sea En el vehículo De la letra Esa tan Tan bella Que tienen Con el idioma Castellano Español Estamos hablando Justamente Antes que Te sumaste Al programa La diferencia Entre castellano Y español Así que Tenemos claro Que hablan más Castellano Que el español Después voy a Vulgar bien Las diferencias No la tengo clara Todavía Le quiero hacer Una pregunta A Dolly O a Berl Como le decís vos Porque a pesar De que nos une Una amistad Realmente Este dato No lo tengo Y me gustaría Saberlo Y compartirlo Dolly Vos tenés Llevás Una cuenta De la cantidad De obras Escritas Que tenés Mira Yo llevo La cuenta De los libros Publicados Que tengo Que algunos Son de teatro Muchos Por ahí La mayoría Pero también Hay cuentos Y poemas Llevo la cuenta De los libros Publicados De las obras De teatro En sí Solamente Creo que no Pero me los voy a contar Un día de estos ¿Y cuántos libros van? ¿Cuántos libros tenés publicados? Ahora Ahora en este Y eso lo tengo No porque me guste Contarlo a mí O tenerlo Sino que Cuando tengo que presentar A veces Para algún trabajo Un CV Un currículum Te piden eso Me piden eso Por ejemplo Entre otras cosas Estudios Libros publicados Qué sé yo Bueno Pero son un poco Más de 100 En este momento No me acuerdo El número exacto Porque no tengo Buena memoria Para las cifras Pero sí Son muchos Son muchos Por favor Tenés como 5 o 6 Enciclopedias Wow Hay que escribir Más de 100 libros Tengo una enciclopedia Lo que pasa Es que algunos libros De los que tengo Son muy cortitos Short stories Hay un libro ¿Vos qué? ¿Vos qué? Dijiste yo Que Short stories Short stories Cuentos cortos Le decimos acá A los cuentos más cortitos Después te están los libros Short stories Cuentos breves Cuentos breves Cuentos cortos Sí, sí Acá también decimos Yo voy a una librería Y digo ¿Me da por favor Un libro de short stories? Qué bien que sale el acento Y se quedan hablando En imprenta Claro, claro Nos quedamos hablando En imprenta Ahora Te quiero decir algo Falcon Matero Respecto de los conceptos Que gentilmente Vertiste Sobre El español O castellano Que hablamos Gaby y yo Yo no diría Que es tan exquisito Me parece Que no se lo Gente por demás No, está bueno Está bastante contaminado De lunfardo Es verdad Es que el mundo Se achicó bastante En temas con los idiomas Yo he notado Una cosa que la verdad Que me quedé Un poquito fascinado Y que no podía creer Las palabras que ustedes Usan en inglés Y que la han Españolizados Y yo que Pero no puede ser No tienen palabras En español Para Yo siempre tenía el concepto Que el castellano O el español Como quieras llamar Un idioma Riquísimo Con un montón de palabras Súper rico Es verdad Tiene mucho más Riquísimo Pero No, no tiene No Vos sabés que yo Eso después Yo me puse a estudiar Y dije No, no puede ser Que no tengan palabras En español Para esta palabra En inglés Porque escuché Tantas palabras Como Y después Sabés que El idioma inglés Creo que son Tres o cuatro veces Más rico que el español Pero ¿Sabés por qué? Después yo Yo soy de estudiar mucho Entonces empecé a desarrollar ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Porque siempre mis padres Me enseñaron que el idioma Castellano era Wow Era el wow del wow El respeto a los idiomas Incluso Yo te puedo decir Por qué Por la culpa Pienso que es la culpa De la Academia Real Española Que no aprueba Las palabras Porque en inglés Acá salen En palabras nuevas Todos los años Y el idioma Va creciendo Creciendo Y adota palabras De otros idiomas Palabras inventadas Que quieren decir Algo especial Por ejemplo Un selfie Selfie es una palabra Que apareció Hace pocos años atrás Que es una foto Que te sacas con el teléfono Un selfie Y ya quedó con palabras Pero si eso fuese sido En español La Academia Real Española No la aprueba Tal vez hasta Años después O capaz que nunca la aprueba Eso es lo que creo yo Puede ser que esté equivocado Eso es cierto Los españoles Son un poco más conservadores En cuanto al idioma Y por ahí En cuanto a muchas cosas más También Que los sajones En general Los latinos Son más conservadores Que los sajones En muchos aspectos Pero por otro lado Por la historia De la lengua inglesa En inglés viene de una raíz Justamente sajona ¿Sí? Tiene muchas palabras Que vos las escuchás O las ves escritas Y se parecen mucho A esa misma palabra En alemán O incluso en la lengua inglesa O incluso en las lenguas escandinavas O en otras lenguas O en otras lenguas emparentadas ¿Sí? Como si lo retransmiten En otras 15 radios 15 radios más alrededor del mundo Así que Todos se han escuchado Así que Donde hay duda No hay duda Así que Danos un ejemplo Es increíble Ya con las radios Que nombraste al principio Eran como 50 radios Que nombraste al principio Es muy lindo pensar ¿No? Es muy lindo pensar Que estamos los tres En diferentes puntos Del universo Del mundo De la Tierra Y que estamos Estamos surcando juntos El espacio Viajando juntos En el universo Es muy lindo Y llegando una persona Que a lo mejor Nos está escuchando Mientras está trabajando ¿No? Claro Tomándose un té O tomándose un café Porque no todos Toman mates Obviamente Claro O capaz que está Capaz que está descansando Y está trabajando En tratar de entender De qué estamos hablando Tal cual También 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 Bueno Está bien Vamos a dar un ejemplo ¿Querés un ejemplo? Sí, sí, sí Quiero un ejemplo I want an example Please Ok ¿Quién da el ejemplo? Vos ¿Vos? No, no Yo doy el ejemplo Dalo vos por favor Soy un caballero Las damas primero Bueno, bueno Yo te doy el ejemplo Y después si querés Te doy más No sé Pero por ejemplo En inglés existe la palabra Happiness Para decir felicidad Claro, happiness Sí, perfecto Pero también existe la palabra Felicity Tal cual ¿Sí? Sí Bueno Tal cual Y así como Como eso Hay muchas palabras más Que se pueden decir De dos maneras Hace trampa Porque esta es tu profesión Las palabras Además maneja El español Y el inglés también Lo merece bastante bien Muy claro El ejemplo de Felicity Y de Happiness Muy claro Ese sí Ese es claro Está buenísimo Está bueno Pero sabes una cosa Se nos está acabando el tiempo Nos queda como un par de minutos No puedo creer lo rápido Que pasa el tiempo Hablando Cuando Mira dice Acá tenemos un dicho Time flies when you're having fun El tiempo vuela Cuando uno se guiarte Y apenas tocamos Claro Estuvo buenísimo Así que Tengo que decirte Me encantó Compartir con los tres Con Abby Porque somos un equipo acá Pero tenerte el programa Adele Te digo Adele Acá me dice Adele Porque tengo una amiga Que se llamaba Adele En la escuela Pero Adela Adela Tu nombre es alemán De origen ¿No? El apellido Es el origen alemán Bueno Me aguanté con los deditos Metí la pata Metí la pata No Menos mal Si yo sabía Tengo un nombre No No Claro Sabés que Australia Australia es el país Más multicultural Del mundo Tenemos nacionalidades De todas partes del mundo Distintas religiones Y todos nos llevamos re bien Todos somos australianos Además allá de practicar Nuestra Así que es el mundo Es un ejemplo De verdad que sí Queda mal decirlo Pero en ese respeto Hoy día Antiguamente no era siempre así Te diré Que era un país Muchos años atrás Muy racista Especialmente en la época De los 60 De los 70 Incluso hasta el gobierno Tenía una política De que querían Sabían que precisaba Población Porque Australia Es un país El tamaño Geográficamente De Brasil Pero con una población Muy pequeña Entonces tenían población Pero querían tener Una política De población blanca Aunque no lo creas Tenían The White Australia Policy Después fue muy criticada Es una parte oscura De nuestra historia Aquí en Australia Y por eso Que los primeros inmigrantes Que vinieron De la región De Sudamérica Eran del Río La Plata Eran más bien Argentinos Uruguayos Y chilenos Porque sabían Que demográficamente Era donde había Más población blanco Entonces por eso No sabían Gente de otros países De Latinoamérica Ahora sí Pero era horrible Esa parte de la historia Era muy fea Pero hoy En los hechos Tenemos un país Así fuertísimo Un país de mucha paz Que tenemos la seguridad Que puede salir Te puedes mezclar Con judíos Con muslims Con humanos Con católicos Provestentes Ingleses Todas distintas raíces De todos Distintos colores Así que así es Australia Hoy día Pero hablando de hoy día Se nos acabó el tiempo Gracias tanto Por compartir con nosotros Tu humor Que a veces me tuve que Tuve que pensarlo Un poquito más Para procesarlo Pero sos rápida No te escapa nada Así que entiendo El porqué Sos tan amiga Con Gabby Gabby Furea En Santa Fe Así que bueno Así que te mando Un brazo enorme Desde Sydney Australia Transmitiendo por La radio Punto Latino Sydney Y también con el programa nuevo Estreaste el programa nuevo De Metí la Pata Así que Gabby No sé si te voy a dar Un saludo tradicional tuyo Como estuviste Practicando toda la semana Me dijiste Ah, estuviste practicando Un montón Sí, yo le quiero agradecer A Adela Valls Que además de ser Una gran escritora Es una gran amiga Y que el que no Conoce sus textos Que lea Que puede googlearla Por supuesto Porque tiene la particularidad De escribir en rima Y en español Es realmente Eso sí es exquisito Ahí sí Te voy a dar la derecha Y es exquisito Ah, fantástico Y estoy feliz De compartir este espacio Con vos Así que bueno De nuevo Para los oyentes Que quieran compartir Su metida de pata Que entren a la fanpage Metí la pata Y nos cuenten Su metida de pata Que después la vamos a contar Al aire Y predicamos algunas cositas También De Adela Adela No sé si querías Si querías decir Algunas palabritas Rápido Tenés como 37 segundos ¿Para qué? ¿Para saludar? Y bueno Qué sé yo Me encanta A ver esto Me encanta Haber surcado El océano Y los mares Y los aires Para estar con ustedes Me gustó mucho Conocerte Falcón Matero Y con Gaby Siempre es un placer Estar para mí Siempre es un placer Estar Bueno Para ir ahora Y tengo que decir Que Gaby Es uno de los directores De teatro más geniales Que yo conozco En serio Además de que también Es autor Pero es muy bueno Gaby Como director de teatro Es muy Muy No Me lo dijo Me lo dijo varias veces En algún momento Te voy a dirigir Falcón Matero Porque vos sos más actor Que otra cosa Te parece Bueno Aquí estamos Te emitiendo en vivo Y en directo Desde la radio Punto Latino Sydney Desde De Adela La tierra abajo Y por debajo Llamada Australia Con nuestro nuevo programa Metí la pata Estuvimos con Adele O Adela Como se llama ella Allá en Río del Plata De Buenos Aires Argentina Y mi compañero Allá del otro lado Del mar Del otro lado de la luna Gaby Fiorita Que está en Santa Fe Argentina Bueno Hasta la próxima vez Chao 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 Bueno Una palabra más Quiero decir Bueno Dale Tomate todo el tiempo Del mundo Pero apurate Bueno No quiero decir Que menos mal Que el programa Es en vivo Porque si fueras muerto No nos miraría nadie Bueno Para terminar Con tu manera colorida De hablar Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Chao 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 Gracias.